Para todas las chicas guapas Esta es la historia de una chica guapa, 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 guapa que llego al fiesto Esta es la historia de una chica guapa, 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 guapa que llego al fiesto Y los muchachos muy entusiasmados se fueron acercando para ver que hondo Y los muchachos muy entusiasmados se fueron acercando para ver que hondo Pero la guapa se puso, sus moños no quiso bailar y armar el reventón Pero la guapa se puso, sus moños no quiso bailar y armar el reventón Y los muchachos que eran de cuidado, la perna tiran cerquita del panteón Y los muchachos que eran de cuidado, la perna tiran cerquita del panteón ¡Uy, qué miedo! Y eso le pasó porque no bailó, no bailó, no bailó la chica guapa, no bailó Pero le gustó porque regresó, regresó, regresó la chica guapa, regresó Pero la guapa se puso, sus moños no quiso bailar y armar el reventón Pero la guapa se puso, sus moños no quiso bailar y armar el reventón Y los muchachos que eran de cuidado, la perna tiran cerquita del panteón Y los muchachos que eran de cuidado, la perna tiran cerquita del panteón Y eso le pasó porque no bailó, no bailó, no bailó la chica guapa, no bailó Pero le gustó porque regresó, regresó, regresó la chica guapa, regresó Y esta noche sí bailó, con el fraile Y eso le pasó porque no bailó, no bailó, no bailó la chica guapa, no bailó Pero le gustó porque regresó, regresó, regresó la chica guapa, regresó Y eso le pasó porque no bailó, no bailó, no bailó la chica guapa, no bailó Pero le gustó porque regresó, regresó, regresó la chica guapa, regresó Y eso le pasó porque no bailó, no bailó, no bailó la chica guapa, no bailó Pero le gustó porque regresó, regresó, regresó la chica guapa, regresó Y eso le pasó porque regresó, regresó la chica guapa, regresó, 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 regresó... ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, ah, ah! ¡Ey, ey, 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 ey! Gracias por ver el video.